Gracias Hernán, estamos ansiosos de ir a conocer Rosario. Ahora le damos la palabra a Javier Salazar, vicepresidente de la CNIC, y a Pablo Ruidías, director nacional de Internet y Movilidad de la IG para la ceremonia de Cielo. Gracias. Bueno, buenas tardes, imagino que están todos cansados, ha sido una semana intensa desde el domingo de la primera sesión con los becarios y el registro, todo, pero la verdad que una semana muy completa. Bueno, buenas tardes, señor Javier Salazar, vicepresidente de la CNIC, señor Oscar Robles, director ejecutivo de la CNIC, en nombre del ingeniero Irving Hallman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, le doy las gracias, principalmente a ustedes, los participantes, a los becados también que hicieron un trabajo excepcional con los foros y las tareas que les asignaron, ponentes, participantes que han hecho realidad que estos espacios de colaboración, capacitación y convivencia sobre un tema que considero pilar para el desarrollo sostenible, el ecosistema de Internet presente y futuro. El agradecimiento y felicitación muy especial a don Oscar y a todos los colaboradores del registro de direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, el ACNIC, que han hecho realidad la organización de un evento exitoso y poder atender a los 622 participantes de 34 naciones de América Latina, de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, al directorio del ACNIC por elegir nuestro país como sede de este gran evento. Igualmente agradecemos a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet, la QX, por también realizar sus reuniones durante este evento y en nuestro país. Ha sido una semana intensa con foros de políticas, técnicos de seguridad, conferencias y asambleas muy importantes y completas. La transformación digital de Panamá ya contempla temas tratados a gran profundidad en el ACNIC 29, como es la implementación del IPv6, los puntos de intercambio de tráfico y XP, la ciberseguridad, los centros de recursos e incidentes de seguridad de la información CECIRT y el interés particular de participar con América Latina y el Caribe en la gobernanza de Internet. Buscamos reforzar los mecanismos regionales y las sinergias, fomentar el desarrollo de espacios de diálogo y mecanismos nacionales que cuenten con la participación de todas las partes interesadas y su articulación a nivel regional y mundial. Ha sido un honor recibirlos y espero que todos hayan disfrutado al menos un poco de las amenidades y maravillas de nuestro país y los invitamos a regresar muy pronto. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Pues hemos llegado al final de un evento, un evento que siempre nos enorgullece y que se va superando y va evolucionando en cada edición. En esta ocasión tuvimos, como siempre, muchos eventos relevantes. Quisiera destacar que tuvimos siete tutoriales técnicos, el foro público de políticas con una participación muy importante, muy nutrida, con diez propuestas y participación tanto remota como presencial. Este evento también tuvimos la primera edición del foro técnico donde se unificaron los temas de seguridad, IPv6 e interconexión, lo cual nos permitió tener una mejor coordinación y facilitar la participación. Fue el primer simposio de FIRST que coincide con la semana de LACNIC. Llevamos a cabo la reunión de los LACSACERD, la reunión de IT Women, LAC iX, como ya es una costumbre, LACNOG, el foro de operadores de redes regionales y expertos antiuso, LAC AAWG. Y quisiera, antes de cerrar, dar nuestros agradecimientos a los instructores de los tutoriales, cuya participación siempre es muy atinada y fundamental. Los moderadores de los foros de políticas, aprovecho para despedir y agradecer a Juan Pairano que concluyó su periodo durante esta edición del LACNIC 29. Los coordinadores de grupos de becados, a María de Arrocha, Jorge Villa, los CESERDs, el comité del foro técnico de LACNIC, a los traductores, equipo de streaming audiovisual, a la Autoridad para la Innovación Gubernamental de Panamá, AIG, por ser nuestro anfitrión en este evento, y a nuestros proveedores de conectividad, Cisco y en especial UFINET, que fueron los proveedores del acceso a Internet. Nuestros patrocinadores, que tienen un rol muy importante con su apoyo, la Universidad Tecnológica de Panamá, NICBR, Google, OTH, Netflix, la Internet Society, ICANN, Facebook, Globnet, Afilias, Antel, IP Broker, IPv6 Technologies, Telecom Manager, DCIX, OC Hardware, AMSIX, Amazon Web Services y Artwork. Y antes de continuar con el cierre, quisiera hacer un paréntesis para entregar un pequeño reconocimiento a nuestro anfitrión, representado por Pablo Ruiz Díaz. Muchas gracias a todos los voluntarios y a la comunidad que siempre hace todo esto posible y un agradecimiento especial, como siempre, al staff del LACNIC. Los esperamos, los esperamos próximamente en la siguiente edición, LACNIC 30 en Rosario, Argentina, del 24 al 28 de septiembre. Muchas gracias a todos por su participación, por su ayuda, sobre todo por su entusiasmo. Y nos vemos, nos vemos en Rosario y damos por clausurado el evento LACNIC 29. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!